Dios les bendiga a cada uno de los hermanos en esta preciosa tarde. Vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a continuar. Recuerdan que la semana pasada estuvimos mirando el capítulo 12, el capítulo 13. Gloria a Dios. Así que vamos ahí a Apocalipsis, el capítulo 13. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, nosotros vimos cómo aparece el dragón, la bestia dragón, que se para delante de la mujer de Israel para devorar al niño tan pronto cuanto naciese. Sabemos que está hablando de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén. Y allí ya se empieza a anunciar lo que va a ocurrir en el capítulo 13. En el capítulo 13, nosotros vemos las dos bestias. La primera bestia, el dragón, aparece en el capítulo 12. Y luego en el capítulo 13, aparecen dos bestias más. La bestia anticristo y la bestia falso profeta. Amén. Y dijimos que así como está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad Santa y pura de Dios, también está la Trinidad satánica, que es el dragón, el anticristo y el falso profeta. Pueden tomar asiento. Recuerden que cuando miramos en el capítulo 13, dijimos que la primera bestia, en este caso el anticristo, surge de dónde? Del mar agitado de la humanidad. En el verso 1 dice, Me paré cerca de la arena del mar, sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas. Dijimos que el número 7 es número de plenitud, y que esas siete cabezas de la bestia representan la maldad, la astucia, la iniquidad, la crueldad, la perfidia, la blasfemia, la corrupción, la inmoralidad, pero que también en ese imperio revivido, encarnado del anticristo, se van a dar las características que hubo en algunos imperios de la antigüedad, como el Egipcio, el Asirio, el Babilonio. Yo les enseñé a ustedes el capítulo 7 de Daniel, donde habla de las bestias que vio Daniel, que todas esas características de esos imperios, se van a reflejar también en el anticristo. Dijimos que se le llama bestia, porque la palabra dice que el hombre que está en honra y no entiende, es semejante a las bestias que perecen. Dijimos que Dios echó a Nabucodonosor con las bestias, y el Salmo 32 nos dice que no seamos como el mulo, o como el caballo sin entendimiento, que hay que sujetarlo con cabestro o con freno. Amén. Entonces la palabra nos dice que el hombre natural, en la versión antigua, el hombre bestial, es aquel que no entiende las cosas que son del espíritu. Entonces el anticristo va a surgir de una humanidad agitada, desesperada, de una humanidad corrupta, de unas multitudes totalmente agitadas. De ahí se va a levantar el anticristo, y probablemente va a surgir de lo que hoy es la Comunidad Europea de Naciones, que dijimos que antiguamente conformaba lo que era el antiguo imperio romano, y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. Ya dijimos que el anticristo va a recibir del dragón de Satanás todo su poder. El dragón le ofreció a Cristo todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, pero le dijo, si postrado me adorares. Cristo le dijo que no, y tomó la cruz por nosotros. El anticristo va a recibir lo que rechazó nuestro amado Señor Jesucristo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Dijimos que probablemente vaya a sufrir un atentado, del cual aparentemente se va a recuperar milagrosamente o por el poder del dragón. Pero también representa la herida que sufrió el imperio romano del año 476, cuando Roma desapareció como imperio político, pero resucitó como imperio religioso a través de la figura del papado de Roma y sigue dominando al mundo. Amén. Y dijimos también que adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Apocalipsis 13, 4, y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Si hay algo que busca Satanás cuando aparta a una persona de Cristo, si hay algo que desea Satanás es ser adorado. Le recuerdo, él le dijo a Cristo, todo esto te daré. Si postrado me adorares. Claro, ahora esa ambición de adoración va a ser satisfecha, va a ser satisfecha por aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Dice que la adoraron a la bestia y adoraron al dragón. Amén. Y también dice la palabra que decían, ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Amén. Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. El anticristo va a ser el número uno en blasfemia. Amén. De hecho, uno de los títulos que hoy en día utiliza el Papa en esa corona que lleva, Vicarios Philippi Steyn, equivale al 666, que luego lo vamos a ver. Y son títulos blasfemos, los emperadores romanos empezaron a usar una serie de títulos blasfemos que correspondían solamente a la divinidad, como Soter, Salvador, como Vicario de Dios, como Sumo Pontífice. O sea, empezaban a usar títulos que pertenecían a la divinidad, pero que ellos se los atribuían a sí mismos. El anticristo se va a caracterizar por su blasfemia, porque va a ser un blasfemo, va a blasfemar contra Dios, va a blasfemar contra los que están en el cielo, y va a blasfemar contra la obra de Dios aquí en la tierra. Dice la palabra, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y también el anticristo, dijimos que a la mitad de la gran tribulación, va a romper el pacto que había firmado con Israel. Él va a perseguir a los santos, va a perseguir al pueblo hebreo, va a perseguir a los que se quedaron y no se fueron en el rapto de la iglesia, y muchos de los que estén en aquellos tiempos van a morir como mártires. Aquí dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El reinado del anticristo va a ser universal. Amén. No hay continente, no hay país. Amén. Que se vaya a escapar de esa influencia. Así como muchos líderes soñaron con establecer un reino universal, él va a establecer un imperio de influencia universal. Y adoraron, la adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Algunos piensan en este versículo, en una cosa que se llama la predestinación. Amén. Que una persona está predestinada o a salvarse, o predestinada a condenarse. Eso no existe en la palabra. Amén. Dios puede tener un plan predestinado con alguien, como lo tuvo con Jeremías, como lo tuvo con Ciro, como destinó al Cordero antes de la fundación del mundo. Pero en cuanto a la salvación, nadie está predestinado a salvarse o a condenarse. De hecho, Dios dice, es aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Amén. Cada uno de nosotros es el que escoge la puerta ancha o la puerta estrecha, la luz o las tinieblas, la verdad o la mentira, a Dios o al enemigo. Pero Dios, a cada uno de nosotros, nos da la oportunidad, porque Él dice, es aquí yo estoy, a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Amén. Ahora aparece, ya hemos visto la bestia dragón, hemos visto la bestia anticristo y ahora vemos la tercera bestia, el falso profeta. Esta tercera bestia sale de la tierra, se cree que él va a ser judío. Ya yo lo dije, estoy haciendo un resumen, ya lo dije, se cree que va a salir de la tierra de Palestina. Por eso dice, en el versículo 11, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos, sabe que el cordero aparece con siete cuernos. El falso profeta aparece con dos cuernos, él va a imitar al cordero, porque el diablo siempre se disfraza como ángel de luz, es un imitador, siempre imita la verdad. Por eso hay tantas falsas religiones y hay personas que en vez de buscar a Cristo, se van detrás de una religión. Amén. Pero hay una cosa que el diablo no puede imitar y son los frutos. Por eso el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? No es buen árbol el que da malos frutos. Amén. Así que por el fruto se conoce el árbol. Y dice la palabra que esta bestia que subía de la tierra tenía apariencia de cordero, pero hablaba como dragón. Amén. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea del anticristo en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así como Juan vino a preparar el camino para que las multitudes se rindieran a Cristo. El falso profeta con sus señales va a hacer que las multitudes se rindan ante quien? Ante el anticristo. Amén. Dice que hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Usted recuerda cuando Dios envió a Moisés a enfrentarse al faraón, que las primeras señales que hizo Moisés también las hacían. Amén. Los hechiceros de Egipto. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado y no dejarnos llevar solamente por los milagros o por las señales. Hay que mirar el fruto y la vida de la persona. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Y dice que engaña a los moradores de la tierra con estas señales que se le ha permitido hacer. ¿Por qué dice se le ha permitido hacer? Porque dice la palabra en segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, por cuanto no recibieron amor por la verdad. La persona que no ama la verdad va a ser engañado por la mentira. Por cuanto no recibieron amor por la verdad. Uno tiene que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a amar la verdad. Enséñame a amar la verdad. Que no solo tenga la verdad. Que no solo oiga la verdad. Que no solo, amén, reciba la verdad. Sino que yo crea esa verdad. Que yo ame esa verdad. Que yo viva por esa verdad. Que yo dé mi vida por esa verdad. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Pues cuando uno recibe amor por la verdad, no se deja engañar. Cuando uno ama la verdad, uno lucha por esa verdad. Uno vive por esa verdad. Uno se levanta por esa verdad. Porque esa verdad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a su nombre sea la gloria. ¿Quién vive iglesia? Y a su nombre. Entonces cuando la gente no ama la verdad, se convierte en carne de cañón para ser engañada. Usted no ha visto personas que han tenido la oportunidad de conocer el Evangelio. Y lo han rechazado. Y mañana usted lo ve en un falso camino, en una falsa cesta. ¿Por qué? Porque opera ahí un poder engañoso para seducirlo y desviarlo del camino corrente. Gloria a Dios. Que ahora el Espíritu Santo nos convence, nos motiva a que seamos amantes de la verdad. Amén. Y que nada ni nadie nos pueda engañar. Entonces, el falso profeta va a engañar a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer. Y dice que una de las cosas que va a hacer es que va a ordenar a los moradores de la tierra a que le hagan una imagen a la bestia, al anticristo. La persona podrá tener todos los santos, las imágenes que quiera en la casa, pero tiene que obligatoriamente tener una del anticristo. ¿Cuántos se están recordando ya de Daniel capítulo 3? Cuando Nabucodonosor dice que mandó construir una imagen. Vamos a ir a Daniel. Daniel capítulo 3. Hay poder en ese nombre, en el nombre de Jesús. Daniel, el capítulo 3. Cuando ya lo tenga, diga amén. El rey Nabucodonosor, verso 1, hizo una estatua de oro. Yo no sé de qué material las va a mandar a hacer el anticristo. Aunque no sean de oro, van a hablar. Esta estatua que hizo Nabucodonosor no hablaba, aunque era de oro. Porque la palabra dice, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen bocas, pero no hablan. Tienen pie, pero no andan. Amén. Pero esta estatua que mandó hacer Nabucodonosor, dice que tenía una altura de, ¿cuánto? 60 codos. Su anchura era de 6 codos. Y la levantó del campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Aquí está el 666. Porque eso ocurrió en el año 600. La estatua tenía 60 codos y tenía una anchura de 6. Amén. Ahora, cuando esa estatua iba a ser consagrada, dice que él mandó a los sátrapas, a los magistrados, a los capitanes, a los veidores, a los tesoreros, a los jueces, a los consejeros, a los gobernadores, que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Yo me imagino que el falso profeta va a hacer que haya estatuas del anticristo en los cines, en los parques usted la va a ver, se subirá a la guagua, los que se queden la van a ver, amén, en el autobús la van a ver, los que se suban al avión, los que van a ver en el monitor, y todos van a tener que rendirle culto a esa imagen. Contrario a lo que Dios dice en el libro de Éxodo 20, cuando dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, no te postrarás ante ellas, ni las honrarás. Y en Juan 4, ¿qué dice Dios? Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, esas imágenes, miren que en la antigüedad, había personas que cuando estaban desesperadas, iban delante de algunas imágenes que se creía que hablaban, y oían mensajes, y como que les indicaban, se llamaban oráculos, y les indicaban el día de suerte, lo que debían hacer, el camino que tenían que tomar, pero luego se descubrió que habían sacerdotes que hacían cuevas y hacían túneles parlantes y hablaban, y aunque ellos creían que lo que hablaba era la imagen, eran los sacerdotes que sostenían ese culto que hablaban para engañarlos. Pero esta imagen del anticristo sí va a hablar. Amén. Y entonces, me imagino que los que siguen esta línea idolátrica, la van a llevar en el bolsillo, en el cuello, la van a tener ahí en la mesa, cuando tengan un problema, le van a consultar. Hoy nosotros, cuando tenemos luchas y batallas, consultamos a Dios, y Dios nos guía, Dios nos habla, Dios nos dirige, Dios nos encamina, pero en aquella hora, ellos le van a pedir a esa imagen que les hable. Incluso personas que conocieron el Evangelio y se quedaron, van a caer en eso, hermano, tristemente. Van a caer en ese estado de apartamiento, de apostasía. Y entonces nos dice la palabra, que en los días de Daniel, cuando ya se convocó un día, y una hora para que todo el mundo adorara la imagen, hubieron cuatro varones. Y aquí habla de tres, pero seguro que Daniel no lo hizo tampoco. Pero aquí se nos habla de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que dijeron, no vamos a adorar esa imagen, aunque nos cueste la vida. En aquel tiempo, cuando se haga la imagen del anticristo, gente que va a ver aquí en la tierra, que van a haber sido impactados por el ministerio de los dos testigos, que van a haber sido tocados por el testimonio de los 144.000, van a decir, nosotros no vamos a hacer esa imagen, no la vamos a adorar. Y van a mandar, hermano, los van a arrestar, los van a traer, y muchos de ellos van a ingresar en los centros de retención, pero no van a aparecer, porque van a ser decapitados. Van a morir. Son los que la palabra llama los mártires de la tribulación. Amén. Jesús dijo, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Amén. Y os entregarán a tribulación como nunca ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Es lo que se llama la gran tribulación. Pero recuerde que si usted y yo somos fieles, antes de la tribulación la iglesia será arrebatada al cielo. ¿Cuántos pueden adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos? Entonces seguimos ahí en Apocalipsis capítulo 13 sea bendecido el nombre maravilloso del Señor. Y vamos a ir capítulo 13 versículo 16 y hacía que todos pequeños y grandes, o sea, y no se va a escapar ni la alta sociedad, los condes, condesas, lo que llaman la gente de la alta sociedad, los banqueros, la gente, hermanos científicos, periodistas, todos van a estar ahí. Por eso dice la palabra grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos. Otra de las cosas que va a hacer es que dice, lean el verso 16 conmigo, ¿qué hacía? Dice que se les pusiera una marca, la palabra marca en griego es carasma. Oiga bien, así como el Señor sella a los 144.000, el diablo va a hacer sellar a los suyos. Por eso, hermano, el que no tiene el sello del Espíritu de Dios va a tener el sello del enemigo. Amén, porque esa marca implica propiedad o pertenencia y el diablo va a empezar a sellar lo que es suyo. Carasma, marca. Y nos dice la palabra de Dios que se les pusiese una marca ¿dónde? En la mano derecha o en la frente. La persona para poder comprar en un supermercado, para poder retirar dinero, tendrá que tener la marca. Ahora mismo ya se ha planificado, ya está y va a empezar que para poder viajar con esta situación del coronavirus, la gente va a tener que tener un pasaporte de vacunación. Yo ya por los temas del hospital, pues me he tenido que poner la vacuna de Pfizer y podría yo viajar en teoría, pero ya se está hablando de que para poder moverse con libertad aquí en Europa, la gente tiene que tener un pasaporte de vacunación. Imagínese usted, algo así va a ocurrir con el tema de la marca. Nadie va a poder viajar, nadie va a poder hacer negocio, retirar dinero si no tiene la marca de la bestia y habla de el número de la marca. Dice Juan aquí en el capítulo 13 aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Pues es número de hombre. ¿Por qué dice que es número de hombre? Porque el hombre fue creado el sexto día de la creación. Si usted mira la Biblia, usted ve que Dios creó a Adán en el sexto día de la creación. Entonces, el número 6 es número de hombre. El número 7 es el número de la perfección que fue el día donde Dios reposó. ¿Por qué habla del 666? Significa que por mucho que el anticristo aspire, nunca va a llegar al nivel de la perfección divina. Amén. Entonces, esa marca de la bestia en griego es eselios ese conta es 666. eselios ese conta es. La gente cuando yo de lo de la marca de la bestia empezaban a mirar algunos hasta para ganar dinero le ponían el 666 a perfumes, a colonia, pero eso va a ser hermano, un código hermano, un sistema porque antiguamente los nombres eran numéricos y tenían una representación numérica. lo que está diciendo es que ese sistema de control que va a esperar va a equivaler a esa cifra. Ahora no nos podemos romper la cabeza buscando el número, levantando alfombras, no, porque nosotros esperamos que cuando eso ocurra no vamos a estar aquí. Pero para los que estén aquí van a tener que tener ese código ya no van a usar tarjetas de crédito para el dinero, no, no, usted sencillamente yo recuerdo en un aeropuerto que yo fui y cuando viajé yo iba a sacar mi pasaporte me dijeron no, que tenía que acercar el iris de los ojos y ya todo quedaba, mis datos quedaban grabados ahí, acerqué el iris y me tomó una foto, pues así va a ser porque nosotros tenemos una huella que son nuestras huellas dactilares únicas, amén, y entonces en la frente o la mano derecha le van a decir extienda la mano derecha y ya se sabe si tiene o no tiene la marca de la bestia por eso tenemos que darle gracias a Dios porque hoy la marca que nosotros tenemos es la marca del conocimiento de Dios tenemos la marca del Espíritu Santo dice la palabra que en Efesios 1 que el Espíritu Santo nos selló y nos marcó usted tiene que moverse con esa convicción que usted pertenece al Dios vivo que usted tiene dueño cuando le damos a Dios la gloria que usted está marcado mire cuando el diablo iba a destruir a Job no podía porque porque Job estaba marcado cuando puede bendecir al Señor cuando vino el ángel de la muerte destruyendo en Egipto en la casa donde estaba la señal la marca de la sangre no podía entrar usted tiene que creer que no es cualquier cosa usted tiene que creer que hay una marca de protección sobre su vida cuando le damos a Dios la gloria y que el diablo no puede hacerle nada sin el permiso de Dios cuando dicen amén quien vive y a su nombre gloria a Dios así que Dios nos ayude a nosotros ese es el sistema que viene ya hace años había una supercomputadora en Bruselas y casualmente a esa supercomputadora le dieron el nombre de la bestia porque tiene capacidad para tener todos los datos de los ciudadanos de Europa y del resto del mundo en su sistema amén así que hermanos con la digitalización con la informática todo esto que profetizó Juan está prácticamente preparado para convertirse en realidad vamos a ir al capítulo 14 ya hemos hablado de las tres bestias la bestia dragón y las dos bestias la bestia anticristo y la bestia falso profeta ya hemos visto como el anticristo desata su ira persiguiendo al remanente de Israel a los que acepten a Cristo durante la tribulación y asesinando a muchos de ellos cuando llegamos al capítulo 14 en ese capítulo 14 nosotros vemos que hay como un oasis hay como un momento de reposo de aliento de esperanza allí en apocalipsis capítulo 14 verso 1 dice después mire y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion aquí él tiene una visión aquí hay varias visiones en el capítulo 14 de Juan algunas son visiones que se adelantan a sucesos que van a ocurrir como las iremos viendo la primera visión es la visión del cordero y los 144 mil recuerdan que los 144 mil los vimos en apocalipsis 7 verdad aquí ahora dice que él miró y vio al cordero que estaba en pie sobre el monte de Sion el monte de Sion es o siempre aparece relacionado con Jerusalén donde David estableció su trono y el monte de Sion es figura de firmeza y estabilidad dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sion y dice que Dios resplandeció desde Sion amén entonces cuando se habla del monte de Sion está hablando de comunión de intimidad de alturas espirituales y nos está diciendo que él vio a 144 mil que estaban en pie sobre el monte de Sion físicamente en el monte de Sion actual no cabrían 144 mil personas entonces se cree que lo que él está viendo es una expresión espiritual de esa intimidad que tenían que van a tener esos 144 mil con el cordero y de la simbología que representa el monte de Sion y Jerusalén cuando lo enfocamos desde el punto de vista espiritual por ejemplo nosotros espiritualmente estamos físicamente estamos en la tierra pero en Efesios dice que espiritualmente estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales cuanto podemos darle a Dios la gloria ahora mismo aquí podrían caber tres trillones o tres millones de ángeles pero si ahora metiéramos 200 personas aquí no cabrían ¿por qué? porque el espacio es limitado entonces esta revelación que tiene Juan cuando vea los 144 mil unidos al cordero sobre el monte de Sion simboliza la intimidad espiritual que ellos van a tener con el cordero aunque no se descarta que de alguna manera en esos tiempos de persecución Dios les dé algún tipo de revelación y de manifestación para seguir fortaleciendo la fe de ellos pero espiritualmente aunque son perseguidos por el anticristo están en comunión íntima con Dios en intimidad en la figura del monte de Sion y nos dice la biblia de esos 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente así como Satanás a través del falso profeta va a ponerle una marca a los adoradores de la bestia el Señor tiene marcados a los suyos y sellados ¿cuántos pueden bendecir al Señor? Amén verso 2 y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas ahora él oye una voz no desde el monte de Sion sino desde el cielo y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra esos 144 mil serán las primicias en la antigüedad cuando uno tenía una cosecha los primeros frutos de esa cosecha eran para Dios las primicias de tu ganado de tu campo eran para Dios ahora estos 144 mil son las primicias los primeros frutos de la gran cosecha que va a haber en medio de esa tribulación que son ofrecidos como adelanto delante de Dios cuando lo están entendiendo cuando le damos a Dios la gloria quien vive iglesia y a su nombre ahora porque porque imagínese usted la persecución que ya el anticristo ha levantado todo lo que ha hecho el falso profeta para que adoren a la bestia y ellos todavía se han mantenido fieles amén han honrado al Señor por eso dice aquí la palabra de Dios que ese cántico nadie lo podía aprender sino esos 144 mil hay cosas que uno solo las puede aprender cuando uno pasa por esa experiencia porque no lo pueden cantar los cuatro seres vivientes porque ellos no han pasado por la experiencia de esos 144 mil ni los 24 ancianos tampoco lo podían cantar por eso el cántico de los 144 mil nos dice la palabra estos son los que no se contaminaron con mujeres habla de esos 144 mil que significa eso el término mujer ahí cuando dice no se contaminaron con mujeres no se refiere a que una persona o una mujer porque se case o tenga una relación de matrimonio con un hombre se está contaminando porque el creador de la familia es Dios lo que está hablando es que no se contaminaron con falsas religiones con mentiras con herejías amén y sigue diciendo son vírgenes son puros son íntegros Pablo dijo porque os he desposado como una virgen pura para presentaros sin mancha delante de Dios habla de virginidad y de pureza que espiritual cuánto podemos darle a Dios la gloria y sigue diciendo la palabra estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va es muy importante que nosotros cuando venimos a Cristo aprendamos a ser seguidores de Cristo cercanos no podemos seguir al Señor a la distancia de una manera fría indiferente dice que le siguen a donde quiera que va en otras palabras yo tengo que ser un seguidor de Cristo y del Evangelio que esté pegado al Señor Jesucristo en la mañana en la noche en la madrugada en la prueba en la enfermedad en el dolor hay personas que están muy pegados a Cristo cuando están sanos y cuando vienen la enfermedad se les pega de Él hay gente que se pega a Cristo cuando no tiene nada en el bolsillo y cuando Dios los bendice se despegan de Él hay gente que se pega a Cristo cuando están perseguidos y cuando se les quita la persecución se despegan de Él oí de una persona de una persona que siempre estaba en prueba en problema en enfermedad y el pastor oraba Señor mira esta hermana sánala y cuando Dios la sanaba se desaparecía no volvía no leía ni la palabra y otra vez le volvía un problema y estaba en la primera línea y un día el pastor amé Señor y otra vez venía con los problemas y entonces el pastor iba a orar y el Señor le dijo deja de orar así tú no te das cuenta que siempre que le quito el problema desaparece hermano tendrá que Dios permitirnos a nosotros pruebas tribulaciones dolores para seguirle de cerca no hermano el que ama a Dios le sigue de cerca porque el Señor entregó su sangre y su vida en la Corte del Calvario le sigue de cerca porque no se le puede seguir de otra manera le sigue de cerca porque cuando tú estás de cerca con Dios el diablo no tiene poder sobre tu vida le sigue de cerca porque sabe que cuando tú estás cerca de Dios pelearán contra ti pero no te vencerán cuando le damos a Dios la gloria le sigue de cerca porque cuando uno vive cerca de Dios vive cerca del cielo vive cerca del Espíritu y Dios lo guía a toda la verdad a Dios no le podemos seguir de cualquier manera esos 144.000 seguirán al Cordero a donde quiera que va oye cuando le damos a Dios la gloria a mí me recuerda Ru que dijo no me pidas que te deje porque no te dejaré tu pueblo será mi pueblo amén y tu Dios aleluya mi Dios será donde tú vivieres viviré y donde tú murieres moriré hermano el que ama a Dios lo sigue donde quiera que va cuántos pueden decir amén el nombre de Cristo sea la gloria amén poderoso el nombre del Señor y hablando de esos 144.000 dice que fueron redimidos de entre los hombres amén como primicias para Dios y para el Cordero recuerde primicias primeros frutos de una cosecha primicias los primeros frutos del ganado que le pertenecían a Dios los levitas eran las primicias y Dios y Dios los tomó como primicias porque el primogérito de Israel le pertenecía a Dios Dios es nuestra primicia porque en Génesis 1.1 dice en el principio Él es la primicia lo primero en nuestra vida podemos tenerlo todo pero la primicia lo primero lo principal debe ser Dios cuántos pueden bendecir al Señor entonces estos 144.000 son las primicias de esa gran cosecha y también nos está hablando porque recuerde que ya a partir de ahora vamos a ir al capítulo 15 al 16 y ya en el capítulo 19 viene el Señor Jesucristo para establecer un reino aquí en la tierra de mil años el milenio y estos son los primeros frutos que se están anunciando de que ya el anticristo la bestia el falso profeta y los rebeldes van a ser juzgados y que el Señor está preparando a los suyos y los suyos para el reino que va a establecer aquí en la tierra cuántos pueden bendecir al Señor esos 144.000 que ya hemos dicho que son judíos un remanente dice que fueron redimidos de entre los hombres para Dios y para el Cordero y en sus bocas no fue hallada mentira amén pues son sin mancha delante del trono de Dios y ahora vamos a ver la primera visión es la de los 144.000 que están en comunión con el Cordero sobre el monte de Sion que representa una unidad espiritual indivisible amén ahora vamos a ver otra serie de visiones que aparecen aquí en el capítulo 14 y Juan empieza a ver una serie de ángeles que empiezan a volar anunciando una serie de acontecimientos que van a sobrevenir el primer ángel está en el versículo 6 del capítulo 14 vi volar en medio del cielo léalo conmigo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo otro versículo que nos da prueba iglesia de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación siempre hasta ahora quien ha sido o ha tenido la responsabilidad de predicar el evangelio a todas las naciones ha sido la iglesia amén misioneros que Dios ha levantado como Guillermo Cary que fue a la India como Oxon Taylor que fue a la China como Livingston que fue a la África Dios siempre ha levantado hombres y mujeres para que lleven este evangelio a las naciones ahora porque no tiene que predicar aquí los dos testigos los 144.000 y ahora un ángel porque la iglesia no está en la tierra si estuviera no lo tenía que predicar un ángel ¿cuántos pueden entender la palabra de Dios? este ángel dice que va a volar hermano imagínese usted cuando el anticristo está marcando lo suyo de repente miren arriba y pasa una figura celestial por las ciudades por los pueblos y diciendo ay amén predicando el evangelio eterno hablándole a la gente la verdad me imagino que la gente va a estar sobrecogida impactada porque Dios ama tanto la humanidad que va a mover ángeles haciendo un último esfuerzo para tratar de salvarlos oh cuánto puede adorar al Cordero de Dios que vive iglesia entonces él vio un ángel en medio del cielo que tenía el evangelio eterno el evangelio es eterno no tiene fecha de caducidad la palabra de Dios es antigua pero no es anticuada él dijo el cielo y la tierra pasará pero mis palabras no pasarán amén se puede marchitar la hierba secar las flores dijo Isaías pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre el evangelio eterno el evangelio que predicó Pablo el evangelio que predicó Pedro el evangelio que predicó Timoteo el evangelio que predicó la iglesia es el mismo que estamos predicando en esta tarde es eterno el de siempre por la eternidad de las eternidades y ese evangelio eterno se va a predicar en los días en la última fase de la gran tribulación un ángel lo va a anunciar desde el cielo y dice que lo va a predicar a toda tribu pueblo lengua y nación así como la influencia del anticristo iglesia se va a ver manifiesta en toda tribu pueblo y nación Dios va a mover un ángel hermano que va a ir yo le llamo el ángel misionero que va a ir por Sudamérica va a ir a Colombia va a ir a Chile va a ir a Ecuador va a ir a África va a ir a Estados Unidos y allá va a recorrer hasta China hermano hasta Corea donde no dejan entrar a los misioneros y van a ponerse la marca en Corea por ejemplo tienen que tener allí en un parque es obligatorio en Corea del Norte tener la imagen del dictador la tienen que tener hermano en los hoteles en todo me imagino que ahí van a tener la imagen del anticristo y cuando miren ahí está el ángel hablando del evangelio eterno y dándoles la palabra eso va a ser tremendo pero aún así aún viendo ángeles porque hermano la gente llega a tal grado de dureza que aunque vean un ángel no se va a convertir poder en el nombre de Cristo versículo 7 que es lo que va a predicar ese ángel va a decir temer a gran voz va a decir leanlo conmigo temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorar aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y la fuente de las aguas el ángel va a decir todo lo que existe lo creó Dios y a ese Dios hay que temerle y honrarle y adorarle ese va a ser su mensaje y nos sigue diciendo este es el primer ángel que él ve en el verso 6 ahora aparece otro ángel durante la tribulación va a haber una actividad tremenda demoníaca pero también va a haber una actividad poderosa de los ángeles de Dios miren lo que dice el versículo 7 y léanlo y otro ángel le siguió diciendo ha caído ha caído Babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación aquí nos detenemos cuando estudiemos el capítulo 17 ahí vamos a estudiar acerca de una mujer que aparece en Apocalipsis en Apocalipsis aparecen dos mujeres la de Apocalipsis entonces vestida de sol con la luna debajo de sus pies que es Israel y la del 17 que se le llama la gran ramera que nos dice la palabra que está vestida de piedras y adornada pero llena de nombres blasfemos y controlada y manipulada por el anticristo que representa el sistema religioso pagano de Roma amén este ángel ya está anunciando la caída de ese sistema porque habla de Babilonia porque se cree que Babilonia fue la cuna de las falsas religiones Nimrod el que guió a los hombres a construir la torre de Babel se casó se cree con una mujer llamada Semiramis que empezó a enseñar que Nimrod era un dios y había que rendirle culto y luego el hijo que tuvieron que fue Tamuz ellos presentaban a Tamuz como una especie de mesías y cuando Dios confundió y dispersó a esa generación que levantó la torre de Babel toda esa idolatría se esparció por el mundo entero por eso usted ve personas que adoran una imagen con un niño en la India amén la llaman Indrani en China la llaman Chimú cada uno le da un nombre y toda esa veneración del culto a la diosa madre viene de Babilonia que hizo que hizo la iglesia pagana tomó el culto de la diosa madre y llevó a sus seguidores a que le rindieran culto en forma de María cuando María la Virgen lo que dijo cuando estaba en vida fue hacer todo lo que él os dijere cuando María fue la primera que aceptó a Cristo como su salvador porque dijo mi espíritu se regocija en Dios mi salvador entonces todo ese paganismo todo eso de que la gente de repente se le muere un familiar y va y le entrega dinero a alguien para que lo saque todo eso viene de Babilonia amén y una cantidad de símbolos religiosos de los cuales ya le hablaré en un futuro entonces ya está anunciando la caída el segundo ángel de ese sistema pagano que tiene su sede en Roma pero que influencia al mundo entero amén ha caído la gran Babilonia está diciendo el ángel y sigue diciendo la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación así como nosotros bebemos del vino de la verdad de la copa de la santidad de Dios de la copa de su justicia todo aquel que sigue las enseñanzas extra bíblicas y paganas que vienen de la Roma babilónica se está contagiando de la fornicación espiritual la cual consiste en dar culto a imágenes a figuras que no son el Dios verdadero se llama fornicación espiritual amén entonces por eso dice que ha dado a todas las naciones de la copa de su fornicación este sistema ha llevado la idolatría al mundo entero la copa de la idolatría amén y sigue diciendo que ahora viene un tercer ángel en el verso 9 y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios o sea aquí el que tome de la copa de Babilonia va a beber del vino de la ira de Dios amén y el que rehusa la copa de Babilonia va a beber de la copa de la salvación uno no puede estar entre copa y copa tiene que escoger o la copa de Dios o la copa de los demonios dice Pablo o la verdad o la copa de la mentira hay de los que toman un sormito de Dios y otro sormito del mundo no aquí dice que si alguno si alguno recibe la marca de la bestia del anticristo él va a beber del vino de la ira de Dios juicio amén copas de juicio recuerde que ya después de las trompetas vamos a ver las siete copas de juicio son tres series de juicio los sellos los siete sellos las siete trompetas la segunda serie de juicio y la tercera que va a ser la más devastadora las siete copas de la ira de Dios amén entonces el que reciba esa marca oígalo bien beberá del 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 pino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira verso 10 y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero oiga bien para los que dicen que no hay infierno que no hay tormento amén y sigue diciendo y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos la palabra por los siglos de los siglos es aionios por siempre amén eternamente y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre mire la advertencia de Dios para esos días pero aun así mientras Dios advierte va a haber gente hermano que va a seguir poniéndose la marca porque el ser humano es así cuando no se le entrega el corazón a Dios el corazón se endurece hermano se llena de callos y rechaza la misericordia de Dios y acepta la mentira de Satanás cuántos jóvenes usted verá ahí bueno los que estén ahí o los que se queden jóvenes poniéndose la marca para poder ir a las discotecas para poder ir a hacer sus bailes para poder hacer la ruta del bacalao para poder hacer su bebé póngame la marca hasta póngamela hasta en las rodillas donde quiera y hasta llevarán la camiseta del anticristo amén y su gorrita también la llevarán y hasta un piercing ahí con la imagen del anticristo poder en el nombre maravilloso de Jesucristo tremendo hermano amén porque es así cuando la persona rechaza la misericordia de Dios le abre la puerta a la operación del enemigo y entrarán en las discotecas y usted lo que va a ver ahí es la imagen de la bestia en todas las camisetas de negro y moviendo la melena y haciendo gestos ahí quien como la bestia quien como ella baila de la izquierda baila de la derecha así dirán ellos quien como la bestia quien como ella mueve el pie a la izquierda y muevelo a la derecha y todos ahí moviendo la melena cuantos pueden darle a Dios la gloria cuantos pueden adorar por eso ahora tenemos la oportunidad hermanos de rendirnos al Señor para no ser engañados hermanos es la hora de pelear de batallar de luchar por nuestra salvación de estudiar la palabra de decir quien como tu Jehová quien como el Rey de Reyes quien como el Cordero quien como el Espíritu Santo quien como el que derramó su vida por mí en la cruz del Calvario quien como aquel que me ha amado por amor eterno quien como aquel que dice te puse nombre mío eres tú te escogí desde el viento de tu madre quien como aquel que entregó su vida por nosotros aleluya quien como aquel que está aquí en esta tarde porque el dice no te mando nada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino quien como aquel que dijo donde hay todos tres reunidos en mi nombre yo estaré en medio de ellos quien como aquel que dijo pelearán contra ti pero no te vencerán porque contigo estoy yo para librarte ha dicho Jehová oh denle un aplauso al Señor déjale quien como tu Señor recibe la gloria quien como tu Espíritu Santo quien como tu Padre Celestial oh gloria a Dios hermano y va a haber una gran actividad de ángeles ya haciendo un último llamado a la humanidad para que se vuelva para que no se deje influenciar por el anticristo el dragón y el falso profeta Dios va a mover a los ángeles a dar testimonio a predicar a testificar desde el cielo pero aún así muchos a pesar de todo lo que haga Dios van a escoger la marca de la bestia y por ende estarán escogiendo y sellando su perdición por la eternidad de las eternidades cuando una persona empieza a ser responsable delante de Dios una vez me preguntaron y cuando Dios a partir de que edad le empieza a pedir cuentas a las personas yo creo que a partir de los 12 años porque el número 12 es el número de la plenitud aunque hay hoy en el tiempo que estamos viviendo hay niños de 10, 11 años que esos ya saben más que uno que tenga 70 aventajados en el mal en pandillas entregados a la droga a la depravación hermano por eso nosotros como padres que lo que uno ama a Dios y ama a sus hijos uno quiere encaminarlos por el camino correcto para que ese sistema del anticristo esa influencia diabólica no los controle y que se den cuenta que lo mejor que pueden hacer en esta vida es servirle a Jesucristo cuántos pueden adorar al Señor y mire hermano por eso dice la palabra en el verso 12 del capítulo 14 aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús amén bendito el nombre maravilloso del Señor en el verso 13 ya se nos acaba el tiempo dice oí una voz leanlo conmigo oí una voz que desde el cielo me decía escribe bienaventurados aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor si dice el espíritu descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen todos los que mueran en aquel tiempo los que mueran en el Señor aunque mueran quemados aunque mueran hermanos electrocutados desgollados la palabra en la tierra el anticristo lo festejará lo celebrará los enemigos del evangelio se regocijarán pero en el cielo habrá una voz que diga bienaventurados los que mueren en el Señor bienaventurados los que se mantuvieron fieles al Señor y se descansarán de sus trabajos hermano esto le llena uno de regocijo hermano la muerte en Cristo dice la palabra que es ganancia amén Pablo dijo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia gloria a Dios los que mueren en el Señor no los que mueren borrachos no los que mueren drogados no los que mueren allá en una discoteca perdido no los que mueren delante de una imagen muerta que no puede ver ni oír ni andar bienaventurados los que mueran en el Señor amén aunque mueran solos en una cárcel como Pablo aunque mueran quemados amén aunque mueran ahorcados o perseguidos en el cielo son y serán bienaventurados cuantos pueden alabar al Señor hermano no vale la pena que usted y yo le sirvamos a Dios hasta la muerte porque Él dice que sé fiel hasta la muerte y yo te daré yo te daré la corona de la vida bienaventurados los que mueren en el Señor los que mueren fieles a Jesús los que mueren creyendo la palabra los que mueren obedeciendo el Evangelio descansarán de sus obras de sus trabajos pero las obras con ellos continúan que Dios nos ayude a mantenernos fieles hasta la muerte mañana continuaremos vamos a estar en pie vamos a darle gracias a Dios y vamos a cantar una alabanza de las que estuvimos cantando amén esa alabanza preciosa que nuestra hermana regla nos recomendó bendito el nombre maravilloso del Señor oramos a Dios Padre te adoramos te doy gracias Dios por tu palabra en esta tarde te pido que sane Señor al que está enfermo Señor te pido que fortalezcas al que está débil que tú nos ayudes a ser fieles a darte a ti el lugar que tú te mereces a ponerte a ti en un lugar de honra Señor ayúdanos a honrarte hasta el último día de nuestra vida y que nada ni nadie nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús toda la gloria sea para ti Señor toda la honra todo el reconocimiento en el nombre de Jesús